Debido al inicio paulatino de la nueva normalidad, la Tortugranja Dependencia del Ayuntamiento de Isla Mujeres, encabezado por Juan Carrío Soberanis, reabrió sus puertas ante la pandemia del COVID-19, con lineamientos y protocolos específicos para cuidar la salud de todos. La directora de la dependencia en mención del INE, García Canto, destacó que para realizar la reapertura se realizaron cambios significativos en materia de prevención ante la contingencia sanitaria por la que se pasa en el mundo. Por ello, se instalaron lavabos de manos afuera de las taquillas para que como primer paso todas las personas tengan acceso y mantengan la higiene. Además, se colocaron acrílico en las taquillas para que el contacto entre el trabajador de Tortugranja y visitante sea con responsabilidad y en diversos puntos del lugar se tiene gel antibacterial.